Siempre andas palanga, ni andas sin yo saber el porqué Me decís que se lo sé, y siempre andas comadreando Mira si me estás cargando, con tu razón cara al cohete Decime una gran siete, o que tú quieres fue canejo O porque me ves tan viejo, me has tomado falso vete ¿Qué te crees hija de porra? De caso y al gusto treta Pa' que me tires la feta y chilles como cotorra Mira vieja sos muy sorda, tal vez si estoy comprendiendo Ya digo si estoy sintiendo, el haberme acuellarado Con un ser más contenta que los diablos del infierno Ahora te da por decir que te duele la mollera De que no te depoderas, ni vas a confesar Que no te dejo dormir, con mi manera de roncar Que te vas a molinar, que no te llevo de parra De que toco la guitarra, por hacerte fastidia Me voy y se me da la gana, porque creo que estas sillas Van a ser en su costilla una fada soberana Vea lana, la fulana, que he puesto triste y lloroda Vení, divoso, mi diosa, que eres todo mi empeleza Venetina, dame un beso con tu boquita de rosa Venetina